Hola amigos, soy Jorge de Ferrogalle. Estoy en una vídeo respuesta. Voy a contestarte a la pregunta que me realiza vía email por vida respuesta. Yo creo que va a ser muchísimo mejor la respuesta que te pueda dar y así podemos ayudar a otros cicloturistas o montañeros si tienen esta duda. Bueno, buenos días. Estoy con dudas entre los dos filtros Katadin, el Mini y el Vario. Por peso y la capacidad de filtrados en litros sería suficiente el Mini, pero la duda es principalmente si la capacidad de filtrados sería idéntica y con idénticas galancias. En principio el uso que le doy es en viajes en bici por diferentes países del mundo, pero también hago montaña. Como comentario quizá útil, os compré hace un tiempo el taburete plegable Roberts y muy bien. Se habla mucho de él entre cicloturistas y con razón muy útil. ¿Me podéis aconsejar? Gracias, un saludo. Pues nada, muchísimas gracias por el pedido. Muchas gracias por mencionarnos en las redes sociales y nada, de eso es un muy buen viaje cicloturista. Tengo grandísimos amigos cicloturistas y cada vez que recibo un email de un cicloturista, pues mira, una parte de mí intenta estar con todos vosotros. Bueno, mira, aquí tengo el pack bugging, perdón, de cómo estaría presentado y te enviaría el Mini. Para que puedas ver un poco, pues si lo quieres a la hora de hacerte también una asimilación cuando lo quieres llevar en la forja o en el petate. Este sería el Mini. Yo siempre voy a hablar al principio del Mini y luego el Vario, ¿vale? Y este sería el segundo, el Vario. Las diferencias son bastantes, como puedes apreciar, ya este, el Vario, ocupa bastante más la caja, ¿eh? Voy a apreciar aquí, lo voy a poner aquí así, como una caja solapa a la otra y es bastante, casi el doble de ancho. Bueno, los dos son del mismo fabricante, del fabricante Katadin. Vamos a empezar por el primero, el Mini, que es, digamos, más ligero, efectivamente, es mucho más ligero. La composición es un filtro cerámico, como puedes apreciar, es totalmente cerámico. Este es muy simple, el mantenimiento es muy básico, ya que solo nos tenemos que preocupar de limpiar lo que sería el cerámico de aquí. Voy a ponerte, mientras hablo, para que no sea muy pesado, pues pongo aquí un pequeño vídeo. El Mini tiene una tecnología de filtrado de cerámica de 0,2 micras. Elimina bacterias en 99,99,99 y los protozoos, guiardia, que se pone en 99,9%. El Mini tiene una capacidad de filtrado de 7,000 litros, ¿vale? Ahora, este es mucho más ligero, tiene las mismas características. Que el Vario, que a continuación, ¿cuál va a ser la diferencia entre el Mini y el Vario? Pues es el peso. Este es mucho más ligero, el Mini, que el Vario. Por ejemplo, el Mini es más ligero. No podemos enganchar ningún tipo de botella, como por ejemplo esta de EveryD, la de Nalgene, para directamente bombear ahí el agua. Aquí sería un toma, entrada y salida, ¿vale? Entonces, esto también, pues, quiero decir, para el fluido. Y aquí podéis ver lo que sería la pieza cerámica, que es lo único mantenimiento que tenemos que hacer de limpiarlo. De que si está el agua muy marrón, verde, pues, se irá acumulando por el exterior y luego, pues, tendremos que ir limpiándolo para que acumule. La capacidad de filtrado. El Mini filtra medio litro por minuto. Es mucho más pequeño, en la zona de bombeo es menor. Este bombea mucho más rápido. Tiene una palanca mucho más grande. Estas serían, digamos, las principales. Bueno, el Vario, el Catavi. Este, pues, digamos que no tendríamos muchísimo más juego. Vamos a poner aquí una imagen de lo que veas. Este tendría solo, exclusivamente, un disco cerámico. Y tendría dos. Si el agua no está muy verde, muy marrón, podemos ponerlo que ahorre el consumo. Si vemos que está el agua muy marrón, pues, tendremos que ponerle el disco con la corta vida. Tiene larga vida o corta vida. Este tiene un disco cerámico nada más y tiene un gran cartucho de carbón activo. El Vario elimina el 99,99,99% de bacterias y el 99,99% de protozofia. Y, que esto es por lotos, elimina las mismas bacterias y protozofia. La diferencia, que el Vario lleva carbón activo que elimina los químicos y da un poco mejor de sabor de agua. Pero, nos va a obligar a llevar un mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Ese filtro que tú ves viendo aquí, que por dentro nosotros vendemos el granulado, que es una bolsa, exclusivamente, porque esto lo puedes comprar entero. Podrías comprar el cartucho de eso, pero comprarías solo el cerámico. El cerámico lo tienes que cambiar cada 200 litros, que sería este aquí, el carbón activo, ¿vale? 19,95. Esto ya nos obliga, si vamos a hacer un viaje largo y tal, pues, el cicloturismo, yo entiendo que el cicloturista viajas y tienes que llevar cosas que sean fáciles, prácticas, pero que no lleven un mantenimiento muy excesivo. Este nos va a obligar, nos va a dar mejor calidad del agua, efectivamente, en el sabor, ¿vale? Los protozoos y tal no lo eliminan, eliminan los químicos. ¿Qué químicos? Bueno, cuando hablamos de químicos, el cliente no me dice, ¿qué químicos? Pero, entre comillas, lo tenemos que coger lo de los químicos, ¿vale? También, al ser más grande la zona de bombeo, este potabiliza el agua 2 litros por minuto, mientras que este es medio litro. Bueno, como es para nosotros solo, pues, bueno, ya sabemos que en 2 minutos tendremos que sacar un litro de agua. Bueno, vamos bombeando, tranquilamente nos sentamos ahí al lado del río y vamos bombeando. Este tiene mayor opción de poner aquí la botella de Clean Canteen. Este, por ejemplo, la capacidad de filtrado del disco cerámico es de 2.000 litros, mientras que este es de 7.000 litros, ¿vale? 7.000 litros. Este tiene un filtro de fibra de vidrio de 0,3 micra y este de 0,2. Aquí tengo, por ejemplo, un poco la escala, lo que sería aquí atrás, que es lo que te he resumido. Prácticamente son las mismas cosas, pero este es lo único que tendría que nos reduce los productos químicos y nos da un poco de calidad de agua, de sabor, de sabor. Pero lo que serían los bacterios y los protozoos, los dos nos eliminan totalmente. Yo en este caso, yo en este caso me iría a por el mini. Por el mini me iría principalmente por varias cosas. Una, por ejemplo, que es más pequeño, te va a pesar muchísimo menos por todo lo que estoy aquí hablando de los ciclos turistas. Pues al final, que queréis que sea, que llevéis muchas, unos pueden ir tipo bypacking, otros con más forjas, menos forjas. Pero al final siempre uno busca, como te diría, esa ligereza. Ahora, el mini, este, pues bueno, vamos a tener que estar, nos va a tardar más en bombear, quiere decir, medio litro de agua en un minuto. Mientras que este, por minuto son dos litros, la diferencia es mayor. Pero este sí que verá que nos va a tener menos mantenimiento, en el sentido de que nos vamos a tener que despreocupar del carbón activo, de que cada 200 litros tengamos que cambiarlo para darle mejor calidad de agua al sabor y reducir los químicos. Entonces, pues con este nos lo quitamos todo y es un filtro exclusivamente, lo reducimos más. Ahora, yo te recomendaría este. No quiere decir que este sea malo, realmente, es muy bueno y este es un top 20 también. Lo que pasa es que es más grande, pesa más, más voluminoso. A lo mejor si vamos con más gente, vamos con dos personas cicloturistas, pues a lo mejor, pues uno reparte una cosa y la otra, pues este no lo llevamos. Pero bueno, pues si vamos a hacer un cicloturismo muy largo, vamos a estar muchos meses fuera, pues a lo mejor nos obliga a llevar un poco más de carbón activo, discos cerámicos, porque es a lo mejor un producto que a lo mejor tienes que ir a una tienda especializada, a un sitio muy especializado para encontrarlo. Nada, espero que este video de respuesta te haya servido de ayuda, como siempre. Si os ha gustado el video, os agradecemos ese like y si no estáis suscritos, os recomendamos que os suscribáis. Un saludo y feliz verano.